Pixar, uno de los mejores estudios de animación computarizada, ha traído a la gran pantalla grandes éxitos y nos ha dejado disfrutar de ellos. La gran productora se enamoró de la cultura mexicana y quiso mostrarlo con este gran filme sobre sus tradiciones de Día de Muertos. Como todas las películas de Disney y Pixar, siempre tienen secretos que solo pocos llegan a saber, por eso aquí te contaremos sobre algunos. A continuación conocerás los 9 secretos de la película de Coco que Pixar escondió frente a nuestras narices. Vamos con el video. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. 1. La productora Darla Anderson y el codirector Adrián Molina visitaron diferentes ciudades de México a lo largo de cuatro años para lograr hacer un proyecto detallado sobre este país. Las regiones que visitaron fueron la Ciudad de México, Guanajuato y Pátzcuaro. La idea surgió gracias a que el director Lee Ungrich siempre se había sentido atraído por los colores mexicanos y la sensación que causa este lugar. Después, tuvieron la idea de adecuar el filme a la gran celebración de Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre de cada año. Los creadores de Coco viajaron a esta gran nación para lograr entender todo sobre ella. 2. Esta película se centra en la cultura mexicana, la cual aprecia a la familia de una manera que ningún otro país lo hace. La gran idea de este nombre surgió ya que mientras estaban en sus viajes conocieron a varias familias de las cuales la abuela se llamaba Socorro y les ponían un apodo de cariño, por ejemplo Coco. Las abuelas son muy queridas y siempre hay que adorarlas, ya que no muy a menudo nos damos cuenta de que ellos están envejeciendo a la vez de que tú estás creciendo. La cinta tiene la idea de rendir tributo a la familia y a los ancestros que fueron antes de nosotros. 3. Como se sabe, la manera de regañar de una familia mexicana es única y el equipo de Pixar se encargó de hacer todas las preguntas sobre esto a las personas de este país que les ayudaron, usando el típico chanclazo de las abuelas y los sermones que típicamente daría una madre de esta nación. 4. Toda la película está llena de referencias de los artistas favoritos de la historia mexicana, además de artistas y héroes a lo largo del tiempo. El personaje que es más antepasado de Miguel, Ernesto de la Cruz, hace referencia al estilo de cantantes que existían en los años 40 y 50. En una escena del filme es el cumpleaños de dicho individuo y aparecen entre los invitados Frida Kahlo, el santo Pedro Infante y Cantinflas. Sin duda aprenderás mucho de los artistas mejor conocidos en diferentes épocas de este bello país. 5. En todas las traducciones de la película se usaron modismos y la versión en inglés tiene mucho Spanglish, que ocurre cuando alguien habla el idioma inglés y usa muchas palabras en español. Pensaron que esto le daría un giro más gracioso y ayudaría a las personas de los países como Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda estuvieran más atraídos a verla. En el gran elenco participó Gael García como Héctor, quien es un muerto que ayuda a Miguel en la tierra de los muertos. 6. Se usó un estilo de música típico de México combinado con el sonido clásico de Disney. El trama de la película se centra mucho en la música y muestra un estilo que se veía en los años 40 y 50. La mayoría de las canciones que se muestra en el filme fueron hechas especialmente para la representación y se usan los estilos de mariachi, boleros y rancheras. Cada detalle de la película está centrado en lo que pudieron observar de la cultura de esta gran nación. Además de que este es el primer filme musical de Pixar. 7. Miguel y su compañero perruno Dante van a la tierra de los muertos juntos y no es simplemente un perro chistoso que pusieron como personaje. Este can es un xoloscuincle, el cual es una raza mexicana que no tiene cabello y suele perder los dientes posteriores, lo que hace que su lengua esté descontrolada todo el tiempo. Según los mexicas, esta raza guiaba a las almas a través del clan, al mundo de los muertos. 8. Se dice que los productores esperaban que la gente salga inspirada después de ver esta gran película en dos cosas. El primero, aprender a tocar algún instrumento musical, ya que la música siempre será súper importante en la vida. El segundo, ganas de hablar con tu madre sobre tus antepasados y valorar a la familia como antes no lo hacías. Esta gran idea suena genial y esperamos que la gente realmente piense en estas cosas. 9. ¿Sabías que algunos cantantes contemplados al inicio de la cinta quedaron fuera por ignorantes y no saber leer? La idea original de Disney y Pixar era contar con artistas más populares como la Arrolladora, la MS y la banda El Recodo, pero al final fueron destacados del homenaje por su total desconocimiento de la música y que no sabían leer partituras. Según explican diversos medios, las tres bandas quedaron fuera del soundtrack porque ninguno de sus integrantes tenía conocimientos de música o leer partituras. Aspecto elemental para que Disney les asignara su trabajo y crearán composiciones originales para Coco. Al final, el estudio optó por otros artistas que incluso son músicos de conservatorio. Estos han sido los increíbles secretos que guarda la cinta de Coco. Espero no te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.